Miércoles, miércoles, miércoles de Mesa Redonda, los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Iliana Pineda. Comenzamos. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Es la Mesa Redonda, la de los miércoles, y es en vivo y en directo desde el primer piso en el edificio de Grupo Presente Multimedios, en la hemeroteca, en donde están conservados y guardados 56 años de historia de este periódico. En este lugar estamos transmitiendo la Mesa Redonda, como lo hacemos ya desde algunos meses. Y en esta ocasión, pues vamos a dar paso a un tema por de más importante, en torno a la investigación que recientemente se hizo en Grupo Presente Multimedios, de cómo está el sistema de drenaje, el sistema de alcantarillado, el problema que están atravesando los diversos organismos para desasolvar las diferentes redes, darle mantenimiento a un sistema muy antiguo, que sería prácticamente imposible hacerlo en 3, 6, yo me atrevo a decir, según lo que dicen los especialistas también, que podrían ser hasta 10 años, que tendría que llevarse para renovar y sobre todo por el crecimiento urbano al que está sometida Villahermosa y los demás municipios, y con lo que está por venir con la reforma energética, por la cantidad de empresas. Entonces, de repente como que va a quedar obsoleto el sistema de drenaje, pero tarde que temprano se tendrá que hacer un trabajo, ahora sí, que a profundidad. Y lo intitulamos así, el drenaje, el alcantarillado, atrapados entre la basura, atrapados en el tiempo y atrapados por la falta de recursos, sobre todo en los municipios, para poder ayudar a que esta situación no se vuelva más difícil temporada de lluvias, con temporada de lluvias o con la menor lluvia, como lo hemos visto en las últimas fechas. Y para ello quiero agradecer al que nos acompañen en el estudio, y bueno, primero vamos a dar paso a las mujeres, la ingeniera Angélica Mata, que es subgerente técnica de la Comisión Nacional del Agua, aquí en el Estado de Tabasco, de la dirección de Conagua a nivel local. ¿Cómo está Angélica? Qué gusto saludarle y bienvenida a esta su casa. Gracias Gabriel, buenas tardes a todo tu auditorio, aquí estamos para servirles. Por supuesto, y muchísimas gracias también a José Humberto Aguilar. Damián, que está encargado de drenaje, alcantarillado, agua potable, de la misma dirección local de la Conagua, bienvenido. Gracias Gabriel, igualmente para todo tu auditorio, así es, aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, y agradecemos la deferencia en la apretada agenda del ingeniero Alejandro de la Fuente Godínez, que es director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, de la CEAS, que muchos le dicen CEAS, el CEAS, pero pues no, es la CEAS, es la comisión, ¿no? No, Gabriel, muchas gracias, a tus órdenes, muy amable por invitarnos. Yo quiero destacar que hicimos llegar oportunamente la invitación al coordinador del SAS, a Jaime Izquierdo Coffin, que además es una persona que merece todos mis respetos, porque sabe mucho, conoce de PAPA el sistema de agua, de alcantarillado, de drenaje, lo conoce de verdad, a fondo, no nos pudo acompañar, hicimos llegar la entrevista, hicimos llegar la invitación a tiempo, pero tampoco mandó un representante, y creo que dentro de esta mesa redonda sí es importante tener a los tres organismos que operan estos sistemas. Entonces, yo agradecería que arrancáramos con una radiografía de cómo estamos, de cuál es la realidad, porque platicando con Izquierdo Coffin alguna vez y con otros especialistas en mecánica de suelos, dijeron, es que literalmente tienes que levantar la ciudad completa para evitar el problema que estamos viviendo hoy en día. Estamos totalmente rebasados en este madrenaje. Ustedes coinciden y cuál es la radiografía que hacen de este problema. Empezamos, si quiere, por Angélica Mata. Buenas tardes, sí, a todos. Y como bien viene señalando ya en esta introducción a la mesa, ya la red que se tiene de drenaje alcantarillado en la ciudad, con el crecimiento urbano que se viene dando y en los últimos años que ha sido aún más acelerado, pues se va superando la capacidad del mismo. Ahora bien, pues claro que todos estos datos más precisos los manejan con mayor información, tanto las EAS como el SAS, ¿no? Entonces, aquí no ocuparía más tiempo para que nos pudieran dar mayor información y tener la película bien completa. A ver, Alejandro, de la Fuente Godínez. Pues el principal problema, como efectivamente lo dice el ingeniero Mata, es el paso de los años, ¿no? Sí. Ya el paso de los años hace que el drenaje esté obsoleto por una simple y sencilla razón del crecimiento urbano, independientemente de que en muchos de los casos haya sido desordenado. El otro paso de los años es porque el tipo de material con que se construyó el drenaje en todo el estado de Tabasco es un material que ya… que prácticamente era a base de cemento, arena y agua y ya en muchas partes ya ni existe y eso, el diámetro obsoleto, el tipo de material y el paso de los años nos está afectando mucho. En plan general… ¿En qué porcentaje estamos afectados? ¿Qué porcentaje estaría bien desde su punto de vista y qué porcentaje estaría mal, Alejandro? El porcentaje es un poco aventurado, hablando que lo digamos con toda la exactitud, pero una cosa sí es cierta, los fraccionamientos nuevos son los que tienen ya cambios adecuados con tubería ya con materiales modernos y yo podría decirte que en algunos municipios, incluyendo en el municipio del centro, por cuestiones de alguna reparación, por cuestiones de una inversión a través de un daño, ya sea la inundación que hemos sufrido en diferentes áreas y de las diferentes aplicaciones del Fonden, pues se han ido cambiando las tuberías. Entonces sería muy aventurado hacer un estudio completo porque es primero hay que revisarlo. ¿Faccionamientos nuevos se refiere usted a los que despegaron cerca de 2004, 2005, 2005 para acá? Sí. Que fue cuando vino el boom viviendístico porque hubo un impase en donde no se construía absolutamente nada en Villahermosa y de repente vinieron todas las inmobiliarias y órale, y hacia Oculzapotlán, hacia Frontera, hacia Parrilla, hacia Frontera, ya dije, la otra salida hacia Teapa. Todos estos fraccionamientos que se edificaron. Todos estos fraccionamientos deben tener material nuevo, ya adecuado con otro tipo de calidad. No dudo que alguno tenga todavía utilizando la tubería que nosotros conocemos de Albañal, que es en base a esos materiales que acabo de señalar. Sí. Pero ya en su mayoría, en el aspecto del material, yo creo que tendríamos un 80% en lo cual lo hemos superado. Y yo quisiera poner un ejemplo. La inversión actual, y con permiso aquí de las autoridades federales, hablando de José Humberto y del ingeniero Mata, se está haciendo una inversión, por ejemplo, de alrededor de 228 millones de pesos en cambio de tuberías, de las cuales 118 millones de pesos son de una inversión federal que es con recurso 100% federalizado, federalizado a través de la Comisión Nacional del Agua, y nosotros como seas ejecutores. Y de esto estamos hablando de alrededor de 75 calles o 75 acciones, y de las 75 acciones, 35 son en frontera, en Centla. Nada más. ¿Es la mitad? Y eso sería el federal. El federal. En la inversión estatal, hablando del Fonden, es una cantidad similar, y lo que yo quisiera resaltar es que de ese Fonden, que se originó del 2013, se está ejecutando el 50% en frontera, y el resto principalmente en Jalapa, en Balancán, dos o tres acciones en Tiapa, y una o dos acciones en Tenosique. Entonces sería muy aventurado decir con esa actitud el porcentaje. Pero bueno, esta parte de frontera me llama mucho la atención, porque durante años he visto que le meten y le meten y rompen y rompen, pero de años, Alejandro, y no han logrado terminar con este problema. Es que si hablamos ahorita, hablamos de 70 calles, no son 70 calles todo frontera. 35. Pero ya uniendo los dos fondenes van a ser como 70 calles. Como 70 calles. Exacto. Imagínese usted. O sea, sí es un problema severo. De estos 228 millones de pesos, la mitad es federal. ¿La mitad la tiene que poner el Estado? Sí. Aproximadamente. Yo quisiera saltar. Ya en la actualidad, las reglas del Fonden son acción por acción. Puede ser que haya diferencias de dinero en la inversión federal y la inversión estatal, pero estamos hablando de una similitud en el número de obras. Ya. Digamos, 79 obras federales, 79 obras estatales. Pero la variación de dinero, de repente, de una calle tiene mayor longitud, bueno, pues hay variación de recursos, ¿no? Claro. Si no estoy equivocado en las cifras, en la inversión federal son 118 millones de pesos y en la inversión estatal llega como a 108 millones de pesos. ¿Tuberías de qué? ¿Estamos hablando de solo drenaje? No. Al mismo tiempo se van cambiando las tomas domiciliarias. Ah, ya del agua potable también. Así es. Agua potable y drenaje. Y drenaje. ¿No está dividido entre el agua pluvial, aguas negras, o todo va al mismo sistema? Por favor. Alejandro, es que ya lo pasamos con Damián. De acuerdo. Para darle paso a los empleados, si no me voy a llevar todo el tiempo. Sí. No, lo que sucede es que en Tabasco son muy pocos los fraccionamientos que tienen separados los sistemas. Ajá. Todos son mixtos. Esa es parte de la problemática que estamos sufriendo. Esa es parte de la problemática que sufrimos recientemente en Bosques de Saloya, por ejemplo. Porque no hay líneas de drenaje pluvial. Es parte de los estudios que ya se están haciendo ya, como en el municipio de Huimanguillo, entre otros, que se está por culminar, porque, y me amplio un poquito más con, perdón, aquí dejo a su Humberto, porque no nada más es cambiar la tubería, hay que ver el diámetro que se necesita en la actualidad, porque el crecimiento desordenado o el crecimiento normal involucra más número de viviendas, más número de gente o más número de habitantes por calle, que involucra un diámetro diferente. Sí, por supuesto, están haciendo ya edificios, entonces hay mayor presión en las descargas, porque ya no es así horizontal, vamos hacia una parte vertical, y eso va a generar, dicen los especialistas, pues un colapso, porque es mayor el número de descarga con mayor fuerza, ¿no? De un cuarto, un quinto piso, y entonces súmale estos grandes edificios que ya estamos viendo en Tabasco. ¿Cuándo los íbamos a ver, verdad? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a crecer de esa forma? Vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar con José Humberto Adilar Damián para que nos dé, pues también su punto de vista de lo que ya dijo el ingeniero Alejandro de la Fuente. ¿Me parece? Con todo. Estamos hablando del sistema de drenaje y alcantarillado con los expertos, con quienes conocen de cómo está Tabasco, de cómo está Villahermosa, de cómo están los municipios atrapados entre la basura, la falta de recursos y el olvido. Ya volvemos. Miércoles, miércoles, miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Tan solo en la capital del estado son infreccionados, asegurados y trasladados a un corralón o retén alrededor de 60 vehículos diariamente, donde hacen cobros diarios que van desde los 50 a los 200 pesos, únicamente por tenerlos en un terreno donde los vehículos o motocicletas no cuentan con un seguro ni mucho menos un lugar adecuado que los proteja del sol y la lluvia, y mucho menos de las manos de los amantes de lo ajeno. Las violaciones al reglamento de tránsito son un negociazo, no solo para los retenes, sino para las grúas que cobran por arrastre o kilómetros de distancia a la que tengan que trasladarse, sino también hasta por maniobras que tengan que realizar para poder mover un vehículo. El destino de los automóviles al ser levantados por una grúa varía, principalmente a retenes particulares ubicados en la ranchería Buenavista, también a las Mercedes Ixtacomitán, pues el retén de la PEC ubicado en el kilómetro 6 de Buenavista se encuentra saturado, con más de 800 unidades, y únicamente se utiliza para llevar vehículos que dejen abandonados en las calles y que después de cinco años en el lugar rematan. Esta situación es aprovechada por cinco empresas particulares que prestan el servicio de grúas, pues la PEC no cuenta con vehículos propios para remolcar automóviles que infringen la ley. La dependencia, al no contar con sus propias grúas, solicitan el servicio de grúas Pérez, hermanos SADCB, grúas Tabasco, SADCB, grúas Salomón, grúas Negras y grúas Olmecas. Al solicitar el servicio particular a grúas Salomón por arrastrar un vehículo de la colonia José María Pino Suárez a la colonia Tasta de Serra, tiene un costo de 750 masiva. Si la unidad es infraccionada por la PEC y remolcada por esta misma empresa, estos cobran 800 pesos de arrastre, más 200 pesos de estancia, en su caso de una motocicleta. Mientras tanto, grúas Negras, al solicitar el servicio vía telefónica, estos cobran 812 pesos, IVA incluido, por arrastrar una camioneta de la colonia Tamultea a Casablanca. Aunque grúas Pérez, por remolcar una camioneta del kilómetro 14 de la carretera Teapa-Villermosa a la colonia Casablanca, tiene un costo de 1.160 pesos. Algunas de estas compañías alteran sus servicios, dependiendo de la necesidad de los que en ese momento se encuentren en problemas. La Dirección de Tránsito del Estado mantiene asignado al menos tres grupos de agentes para realizar diariamente operativos con quienes se estacionen en lugares prohibidos, los cuales se desplazan en tres zonas de la ciudad. Cabe destacar que la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, en el artículo 68, fracción 3, inciso E, señala que la autoridad en la materia deberá detener o retener, según corresponda en términos de la ley, los vehículos que le infrinjan dando inmediato conocimiento a la autoridad competente federal, estatal o municipal. Por tal motivo, todo vehículo que se encuentre mal estacionado obstruye la circulación o vialidad que ocupe en lugares destinados a vehículos de emergencias, cajones de estacionamiento, y rampas para personas con discapacidad o de servicio público de pasajeros abandonados y deteriorados serán acreedores a una sanción. Con información de Fernando Chablé para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Miércoles, miércoles, miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, arroba Fórmula Tabasco. Continuamos. Bueno, vamos a continuar con la Mesa Redonda, ya son las 4 de la tarde, con 15 minutos, y estamos hablando con los expertos del sistema de drenaje y alcantarillado. No sé si faltó sumarle algo, porque lo enfocamos específicamente a esto, al drenaje y al alcantarillado, no al agua potable, no a la tubería, porque ese es otro boleto más grande, a pesar de que me da gusto escuchar que en torno a todo este cambio de tuberías también se lleva de la mano el del agua que llega a las casas. Pero lo que está abajo, de verdad que sí es un problema, y lo hemos visto en grandes ciudades, cómo han colapsado los sistemas en Francia, en Gran Bretaña, en la Ciudad de México. De repente, ya con estas cámaras especiales que se metían debajo de las grandes ciudades, veían el sistema de drenaje unas ballenas de grasa que a la postre habían ido sumando paraguas, basura, y entonces eran gigantescas masas que tenían que disolver y acabar para que siguiera fluyendo el drenaje y no colapsaran las ciudades. De esto estamos hablando, de que en Villahermosa de repente ya con una lluvia de colonias que se van al agua, que están rebasadas. Entre la basura y también hay que decirlo, la falta de cultura de nosotros como ciudadanos. Somos bien cochinos. Ayer parecía que no había sistema de limpia, que no había pasado el camión de la basura por Mario Brown, por Gaviotas, por el periférico, por la parte esta de brisas. Parece que no pasaba el camión de la basura. No, ya había pasado el camión de la basura y la gente sacó su cochinero, y la gente sacó sus bolsas de basura. Y esto verdaderamente nos está ocasionando un problema. Villahermosa o Tabasco era considerado uno de los lugares más limpios de la República Mexicana. ¿No? Era de los lugares que decían, ay, no, Villahermosa está bien bonito, está limpio. La gente, hoy véalo en la realidad. Está hecho un cochinero. La gente tira basura en la calle, desde el vehículo. Tiran pañales, tiran el refresco, el PET. Y todo esto contamina y ha hecho que colapse también el sistema antiguo, que no tiene recursos, pero también por lo que hemos aportado nosotros, nuestro granito de arena que ha sido la basura. Vamos a la radiografía, con José Humberto Aguilar Damián, subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua. ¿Usted cómo lo ve? Después de haber escuchado al ingeniero Alejandro de la Fuente. Claro que sí. Gracias, Gabriel. Efectivamente, la capacidad de desalojo de las aguas en Villahermosa y prácticamente en las principales cabeceras del Estado ha sido rebasada. Estamos ante infraestructura demasiado obsoleta, vieja, que requiere mucha, mucha inversión. Definitivamente, uno de los problemas más graves de esto es que no se pensó, o en un momento se pensó en hacer el drenaje pluvial con la misma forma de desalojar las aguas residuales de nuestras casas. Hace rato he escuchado aquí, mixto, efectivamente. Hace rato he escuchado al ingeniero Alejandro de los nuevos fraccionamientos y me ha tocado ver, de hecho, me ha tocado recomendar a la gente porque lo primero que hacen es, los nuevos fraccionamientos efectivamente tienen sus sistemas separados de agua pluvial y agua residual. De hecho, algunos hasta plantitas de tratamiento de aguas residuales les han puesto. Más sin embargo, la misma gente, al estar modernizando sus casas, al hacerlas de mejor calidad para ellos, el drenaje lo vuelven a insertar al pluvial. No les interesa a dónde va, el hecho es que ellos quieren que se vayan. Así es. Y vuelven otra vez a mezclar las aguas. Cuando está calculado un diseño para desalojar las aguas pluviales de ese fraccionamiento, imagínate, le empezamos a meter todo lo que es el agua residual, pues se satura inmediatamente. Ese es un problema muy delicado, como tú bien dices, de cultura. Hay que tener en cuenta eso. No hay que mezclar en los nuevos fraccionamientos las aguas residuales con las aguas pluviales para evitarse ellos mismos problemas posteriormente. Con respecto a lo que es la ciudad de Villahermosa, efectivamente, el centro de la ciudad, ahora que estuvieron trabajando, rehabilitando el municipio de Centro, pues se encontraron unos sistemas de tabique todavía. Así es, efectivamente. Entonces, se está cambiando. Se requiere mucha, mucha inversión. ¿Por qué? Porque esto prácticamente hay que levantar toda la calle, impedir el tráfico, volver a las casas a conectarlas, como bien dicen, volverles a conectar el agua potable, volverles a conectar su descarga. Pero, sobre todo, al hacerlo ya, tratar de que el agua pluvial no se mezcle con el agua sanitaria. Definitivamente. Estamos haciendo unas fuertes inversiones. Dices tú, bien dices. O sea, son muchos temas muy importantes. El agua potable, el saneamiento, el drenaje, todo. Que nos llevaría mucho tiempo platicarlo. Más sin embargo, ahorita estamos enfocados a esto al alcantarillado. Y, bueno, se está invirtiendo en saneamiento de la ciudad de Villahermosa y en las principales cabeceras del Estado, con plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero, pues, la intención es que realmente traten el agua residual y no traten un poco más agua combinada. Sí, porque definitivamente cuesta, sale caro. Y esa situación tenemos que revertirla haciendo sistemas separados. Pero, desafortunadamente, es un problema. Cada vez tenemos menos agua. Esa es una realidad. Es más caro tratarla. Cada vez está más contaminada. Estamos tirando más grasa, más aceite, más desechos tóxicos a los cuerpos lagunares, a los ríos, al manto freático. O sea, estamos dando en la torre realmente. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar agua si no conservamos la de lluvia, por lo menos? Así es. Aquí sí quisiera hacer una precisión. Porque la Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal, hace el esfuerzo por tener recursos, nosotros le llamamos subsidios. Porque sí quiero aclarar que los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento, o son estatales o son municipales por mandato constitucional. No son de la Comisión Nacional del Agua, no son del gobierno federal, porque muchas veces se malentiende o dicen es que no me dan recursos para mi sistema o no tengo la capacidad de operar, pero no podemos nosotros intervenir directamente. Es como que si dijéramos el dueño de la casa, pues es el que la compra, el propietario, y no puede llegar alguien a decir te la voy a remodelar, te voy a hacer esto. Pero obviamente tiene que ser alguien. Y el dueño en este caso de la infraestructura, o son el estado en 14 municipios, o son los municipios que ya están, valga la redundancia. Nada más son tres, ¿no? Que no están en… que tienen su propio sistema de agua. Cuatro. Ya está uno más, que es Jonuta. ¿Qué centro? ¿Jonuta? Centro, Jonuta, no, Mancuspana y Balancán. Mancuspana y Balancán son los que tienen su propio sistema de agua. Así es. Y ellos se cargarán de ver cómo cobran, pues si de por sí inventan impuestos, impuestos, hasta por el aire que respiramos, pues ahí tendrán que ingeniárselas para invertir el dinero en donde se necesita. Efectivamente. Fíjate que uno de los temas de los cuales hemos visto en otros países, por lo general, los sistemas europeos obviamente más avanzados, ya con un proceso de muchos años, ¿sí? Y una cultura un poquito diferente a la nuestra, definitivamente los organismos operadores de esos países, ellos son los que administran el recurso. De hecho, llegan a ser con tanto recurso que subvencionan o dan préstamos a los mismos gobiernos estatales o municipales de esos países. ¿Pero por qué? Porque les dejan la administración del recurso a ellos. ¿Qué quiero decir? Que lo que se recauda se reinvierte en el mismo sector de agua potable, de renaje y saneamiento. Es la única manera que hemos visto que los gobiernos municipales y estatales pueden tener recursos, ¿sí? Se están subsidiando, el mismo gobierno federal, el mismo gobierno estatal y municipal subsidian a los organismos operadores, pero pues esto es una situación que va a llegar a presionar demasiado el gasto público, ¿no? Se invierte demasiado. Entonces, recomendaciones que hemos hecho a nivel de reuniones, a nivel nacionales, que traten de que lo que recaudan lo reinviertan en los mismos sistemas de agua potable. De hecho, nosotros tenemos programas, un programa que se llama PRODER, que es el que pagan los derechos de agua potable, se logró con Hacienda, pero no de agua potable, de agua, de la extracción de los ríos y de los pozos, se paga el derecho y se les devuelve a los organismos operadores, pero directamente a ellos, ya no va a las arcas del gobierno estatal o a las arcas del gobierno municipal, van directamente a acciones. ¿Para qué? Para que se reinvierta en esas cosas. Es que es lo malo, ¿no? ¿Cuántos años de corrupción, de mal trabajo, de que se acostumbraron a...? Lo que usted dice, lo que recaudas, inviértelo, porque está muy mal. Él dice, no, hombre, ¿para qué? Lo van a invertir, pero en las elecciones. Y lo van a invertir. Y digo, ese es apunte propio y aparte, pero sí sería lo ideal, porque no está en buenas condiciones. Ustedes están fungiendo como reguladores del dinero. Somos normativos del recurso. Somos normativos del recurso que llega a nivel federal. Y lo aterrizan a organismos como el que encabeza el ingeniero de la fuente. Efectivamente. Todos los años el presupuesto de ingresos de la federación asigna recursos en diversas ramas del agua y del alcantarillado. Y a través de anexos de ejecución con el gobierno del Estado se aterriza el dinero aquí al Estado o a los municipios. Y ahí muy estricto con los recursos, don Alejandro. Bueno, el seguimiento tiene que ser conforme a lo que señalan las reglas de operación que autorizan en el Congreso de la Unión y revisadas por Conagua y Hacienda. Y bueno, el gobierno federal a través de las diferentes auditorías, ¿no? Sí. Y como debe ser, ¿no? Transparente como debe ser. Y de esa manera es la inversión bajo la autorización o la revisión de los proyectos de Conagua. A este ritmo, con el monto de la inversión, por decir, autorizada en 2015, ¿cuándo se terminarán los proyectos que están pendientes? ¿O cuánto más se necesitaría una administración similar a la que hoy se hace, 228 millones de pesos, para poder avanzar, no sé, al 50, 60% de regular el sistema de alcantarillado de drenaje en la mayoría de los municipios? ¿Cuántos años se requerirían? Sí, porque ya, por ejemplo, el municipio central dice que se requieren más de 35 mil millones de pesos. Sí, o sea, la inversión es incalculable momentáneamente, habría que hacer el estudio completo, porque como yo mencionaba hace unos minutos, necesitamos saber el diámetro en cada una de las calles. Pero aparte hay lugares, como ya aquí en el municipio del centro, que aunque sea un desconcentrado, estamos hablando de unas calles en las calles del centro, que el sistema constructivo tiene que variar al tradicional de una excavación a través de un equipo mecánico, sino tenga la necesidad de utilizar probablemente una técnica diferente conforme a una introducción de tubería, sin necesidad de excavar todo. ¿Cómo se haría eso? Bueno, hay ya equipos en los cuales haces tú, introduces la tubería con un equipo especializado, perforas, como para hacer un túnel, tú perforas, es una perforación direccionada. Y no rompes arriba. Y no rompes nada en la parte superior. ¿Pero cuántos metros puedes bajar aquí en Tabasco? No, puedes hacerla de la profundidad que tú quieras, del diámetro que tú quieras. Obviamente el costo varía, depende de eso. Sí. Pero es una técnica bastante cara, ¿no? Hay otras técnicas, por supuesto, que vas sustituyendo. Por ejemplo, en lo que tú mencionas de la cámara, ya en el centro de la ciudad, ya hay lugares que ya no hay tubería, que es la pura oquedad, la pura perforación. La tubería desapareció. Lo que se encontró en madera, ahora que hubo esa remodelación por parte del sistema de agua y saneamiento, bueno, encontraron todavía drenajes de época, no sé de qué años, de tabiques, que es un material muy bueno, que soportó el paso del tiempo. Pero insuficiente en su... Pero el diámetro, bueno, pues fue calculado para lo que aquel entonces era Villahermosa, ¿no? Todo este cambio de tecnología para poderla utilizar en esas partes, en cualquier parte del Estado, en el centro de la ciudad y que ya no se debe romper, pues nos hace incalculable el costo. Y no nada más es cuestión de seis años, ¿no? Nos iríamos a mucho más años, pero el problema principal se llama recursos. Porque hay partes en las cuales las decisiones tienen que ser muy drásticas. Primero que nada, partir de un proyecto de desarrollo urbano real y luego ver cómo legalmente ponerle orden a eso que está desordenado. Porque si no, yo voy a seguir mejorando las instalaciones, pero en ese proyecto desordenado que hoy existe. Entonces, es un tema que da para mucho, como bien decía el ingeniero Mata, para muchísimo. Está complicado. Muy complicado. Así como lo ponen, de verdad está complicado, pero es mega necesario que se arregle. Me permite hacer una pausa, porque también tenemos el mensaje de nuestros patrocinadores. Y regresamos, Angélica, a platicar con usted y que nos diga sobre esta situación tan complicada. ¿Habrá recorte o no habrá recorte? ¿Están etiquetados los recursos? ¿Están garantizados? Después de la pausa me dice. Ya regresamos. Miércoles, miércoles, miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ciertamente, no se previó en ningún momento la magnitud de profesores que se jubilarían y que se incrementaría anualmente. Sin embargo, no lo hacían por el gusto de seguir frente a su grupo. Pero con la reforma educativa, los ha orillado a solicitar su jubilación. Y es que la delegada de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco, Olivia del Carmen Ascona Priego, indicó que esto se ha convertido en una situación que requiere pronta atención de las autoridades. Sin embargo, se están atendiendo los casos puntualmente, aunque reconoció que sí es considerable el número de docentes que hacen falta en las escuelas. Esta situación del acelerado número de jubilaciones fue sorpresivo para los gobiernos, tanto federal como estatal. Sin embargo, se están tomando las medidas necesarias para que esta situación se resuelva a la brevedad posible. Por otro lado, el secretario de Educación del Estado, Rodolfo Lara Lagunas, indicó que no se ha podido contratar a los demás maestros porque no aprobaron el examen de oposición. No es porque no haya dinero o no quiera la dependencia estatal. Agregó que los idóneos que aprobaron el examen no fueron suficientes para cubrir a las vacantes por jubilación. Sin embargo, para cubrir esas vacantes se tienen que buscar a maestros en servicio que no tengan problemas de horarios. Porque la ley no permite contratar a quienes no hayan aprobado el examen. Lara Lagunas dejó en claro que esta situación no es exclusiva de Tabasco, sino de todo el país, ya que los idóneos no fueron suficientes para suplir a las vacantes por jubilación. Como por ejemplo, si se jubilan 1.200 y son 1.000 los idóneos los que aprobaron el examen, entonces habría un rezago de 200 maestros para contratar. Consideró que el hecho de que no haya completado el total de las contrataciones por jubilaciones no quiere decir que no se vaya a resolver, no es porque no haya plazas suficientes. El secretario de Educación recordó que el año pasado presentaron examen 6.000 maestros de educación básica y solo el 20% aprobó idóneo para ocupar una plaza de los jubilados y el 80% resultó no idóneo. Con información de Daniel Orca para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Anuncian a los artistas invitados para el Teatro del Pueblo de la Feria Tabasco 2015. Todos los conciertos serán de entrada gratuita. Viernes 1 de mayo, Juan Solo Sábado 2 de mayo, Grupo Cañaveral Domingo 3 de mayo, Osmán y García Lunes 4 de mayo, Los Ángeles Azules Martes 5 de mayo, HASH Miércoles, miércoles, miércoles de Mesa Redonda Síganos en Twitter, arroba Fórmula Tabasco Continuamos Bueno, vamos con más información. Ya son las 4 de la tarde con 32 minutos y bueno, estoy ojeando un documento que me prestó el ingeniero Alejandro de la Fuente de Godínez sobre el programa de mantenimiento preventivo en redes de alcantarillado sanitario y reparto de agua potable en el estado de Tabasco pero hay unas fotos impresionantes por ahí tienes unos videitos, mi querido Avi también de cómo está de cochino el sistema de drenaje a ver si nos los puedes poner de apoyo para la gente que está en Presente TV y toda la información que hemos estado transmitiendo también a través de los full tracks que ha grabado nuestro compañero Abimael Méndez llantas, arbolitos ahora que están pasando la Navidad bicicletas, los drenes atascados la gente que tira basura precisamente en las orillas de las lagunas, de los ríos y de cómo están saturados los sistemas entonces esto nos pone de manifiesto que es un problema muy complejo de solucionar que es lo que nos decía Alejandro de la Fuente se van a necesitar años pero sobre todo mucha lana y cómo estamos en esa materia levantó la mano el ingeniero para que, ya te puse el cargo ¿sí verdad? José Humberto Aguilar Damián para decirnos qué tan complejo es el problema desde tu perspectiva del drenaje y alcantarillado Sí, gracias nuevamente mira, comentarte en cuanto a los recursos los recursos los asigna el presupuesto de ingresos de la Federación a través de la Cámara de Diputados esos están garantizados la situación nada más es el ejercer oportunamente esos recursos aquí, repito, la situación es de que tienen que llevar una contraparte ya sea estatal o municipal para complementar estos recursos en su ejercicio ¿por qué? porque, repito, son sistemas que no son federales pero aquí lo importante sí quisiera comentarte de lo último, del corte que tuvimos aquí en la ciudad de Villahermosa se ha hecho una inversión muy fuerte en cuanto a la rehabilitación de los cárcamos el gobierno municipal y el gobierno estatal igual el gobierno federal han hecho inversiones fuertes en este aspecto para modernizarlos y poner equipo de mejor capacidad hemos estado trabajando en la colonia municipal con el gobierno de aquí de centro donde el recurso federal fueron del orden de los 90 millones de pesos que se invirtieron para un drenaje pluvial de esa zona que ya con cualquier lluvia anteriormente para que se inundaran esas calles con una lluvia de 120, 150 milímetros lograban inundarse ¿y ahora? y ahora con lluvias hasta de 80 milímetros tenemos problemas entonces ha llegado la situación de que se invirtió ahí tuvo bien el gobierno municipal en hacer ese proyecto y con recursos del gobierno federal los estamos apoyando y a su vez se está trabajando en un fraccionamiento muy importante que empezó con un asentamiento irregular que ha crecido inmensamente ahí sí quisiera recalcar sobre todo lo que estamos viendo ¿no? el ordenamiento territorial ese proyecto lo que es la zona de Asunción Castellanos la zona de acá de Tierra Colorada pues cuando se hicieron los proyectos era una condición dos años después de que ya se viene a hacer la obra se encuentran que donde la calle es que se había trazado el colector ya existen casas asentamientos irregulares sobre la calle ya el cuerpo que se estaba sobre los bordos sobre los bordos ¿no? se rellenaron los cuerpos los vasos reguladores entonces pues obviamente se tuvieron que hacer adecuaciones al proyecto en su momento sin embargo ya se está avanzando se tiene toda esa zona con un avance muy importante si este año los recursos municipales aterrizan en la cantidad y oportunidades suficientes yo creo que concluiríamos al 100% esa zona en la Asunción Castellanos en la Asunción Castellanos Valle Verde pero si lo importante ahí es hacerle el llamado a la gente ya tienen sus sistemas de pluvial y su sistema sanitario por favor no los aturen o cambien ustedes mismos como comentaba hace rato la gente por no pagar el derecho de interconexión rompe a como le da la gana a como les va a entender no hacen bien las reparaciones y ahí empiezan tanto fugas de agua potable como fugas del drenaje sanitario ¿por qué? porque nada más se conectan le ponen un poco de material ahí para taparlo pero no bajo las condiciones que deben ser y ahí empezamos con los problemas a contaminar tanto los mantos como a contaminar hasta el mismo sistema de agua potable porque el agua sucia sigue corriendo ya se metió a la tubería de agua y ya en las casas nos quejamos porque ah está saliendo cochina porque pues bueno también nosotros mismos yo les decía fuera del aire cómo me molesta ver una calle rota porque para meter su tubería porque además llegó el de una iglesia nueva en un fraccionamiento porque además cómo proliferan las iglesias y desde cualquier religión porque ya hasta inventaron unas nuevas yo creo que ya le perdieron el este el número y los nombres tradicionales ya inventaron cada quien inventa su iglesia entonces también le meten agua potable y también drenaje a los terrenos que invaden y no son capaces de romper pero además el ayuntamiento no es capaz de ir y de multar y ver que rompieron pues si está muy claro quién rompió y para qué y no le hacen absolutamente nada a nadie porque están por demás y por encima los intereses políticos y estamos en tiempos electorales mucho menos ¿verdad? digo anotación aparte somos bien cochinos ingeniera Mata y usted sabe mucho de la contaminación de las aguas de los ríos de las aguas residuales de la basura ¿cómo estamos en esta materia? Sí, mira con todo esto que comentábamos en la cuestión de infraestructura pues otro elemento fundamental para el manejo de este tipo de aguas negras aguas pluviales es la normatividad que se debiera cumplir para ello ¿no? y no la cumplimos entonces realmente el problema se acrecenta con todos estos factores y una ventaja que tenemos aquí en la región que es triste pero nos ayuda la abundancia de los recursos hidráulicos nos ayuda a que estas descargas cuando se vierten a los caudalosos ríos pues se depuran más fácil por el volumen que traemos en los escurrimientos y eso va mitigando el efecto de esa contaminación pero no debiera ser así porque si cumpliéramos con la normatividad entonces sería más fácil el degradar estas descargas de aguas residuales sin embargo bueno estas descargas puntuales que se dan básicamente en las zonas urbanas pues son los lo que van deteriorando la calidad del agua en nuestras ricas corrientes le pega la fauna a todo el ecosistema y lo hemos visto ahora con la plaga que se tiene del pez diablo que están precisamente una mancha negra no sé si la has logrado observar y yo creo que la gente si lo ha visto ¿acá rumbo al aeropuerto? al aeropuerto aquí en el SICOM en las descargas de aguas que se tienen en los ríos ustedes pueden observar estas inmensas manchas que se dan del pez diablo porque ellos están consumiendo toda esta materia orgánica que sale en las descargas entonces es como podemos ver fácilmente este tipo de cambio de calidad del agua aunque el río trae mucho material este granular que viene de la serranía y por eso tenemos estos colores oscuros de nuestra corriente generalmente pero ya en donde se ve una descarga que está abirtiendo al río se ven estas grandes manchas negras que es el pez diablo que actualmente es el que está proliferando en el estado pero si ese es otro manejo que debemos dar que es parte de la infraestructura del manejo de aguas de aguas negras las plantas de tratamiento para que las descargas que se den a estos caudalosos corrientes pues cumplan con la normatividad y la depuración de la misma sea más fácil pero otro tema que estábamos comentando era el ordenamiento territorial sumado al desarrollo urbano pues no se cumple en su totalidad porque lo ideal sería que pudiera darse esa planeación con los estudios hidrológicos necesarios que les permitan a las autoridades correspondientes establecer estos sistemas con la capacidad necesaria pero para el manejo de micro cuencas con el manejo de micro cuencas podría resolverse mucho la problemática en el manejo de aguas pluviales claro teniendo los sistemas separados desafortunadamente pues actualmente ya nos comentan es mixto bueno ahorita voy a hacer una pausa y regresamos a las conclusiones de la mesa redonda las recomendaciones y lo que tengan que emitir para el público que nos escucha para las autoridades que nos escucha escuchan porque son muchos los involucrados en el tema no nada más ustedes hacemos la pausa volvemos miércoles 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 de mesa redonda comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 3123699 regresamos más de 35 mil millones de pesos se requieren para poder rehabilitar todo el sistema de drenaje y alcantarillado tan solo en Villahermosa cifra que supera el presupuesto de todo un año del municipio esta situación que no es exclusiva de esta demarcación es el talón de Aquiles de muchos municipios entre ellos Cárdenas que con una lluvia mínima ocasiona que colapsen varias calles por la insuficiencia de la infraestructura que es fundamental para el desagüe de los escurrimientos y precipitaciones acumuladas pese a que diversas instituciones como la Comisión Nacional del Agua la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y el Sistema de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de Centro continuamente llevan a cabo labores de limpieza y desasolve la cantidad de basura que se tira a las calles rebasa los esfuerzos y no hay presupuesto federal o estatal que alcance trabajadores de las diversas instancias de gobierno se quejan de que apenas llevan a cabo acciones de limpieza y desasolve para evitar que las lluvias causen afectaciones mayores los lugareños vuelven de inmediato a arrojar desechos en las vías y es que cuando la basura está en la calle al ser arrastrada por el agua se atora en las rejillas lo que retiene los niveles de agua ya en los canales las captaciones de agua corren hacia las zonas de bombeo y entre más largo sea el trayecto más basura arrastra en el camino y más difícil es evitar que la lluvia cuando se presenta una situación así en la que hay demasiados desechos que obstruyen el flujo de agua el SAS se ve obligado a parar las bombas de acuerdo con Jaime Izquierdo Cofín coordinador general del SAS del ayuntamiento de centro las estaciones de bombeo y el sistema de drenaje y captación de lluvias se han visto rebasado desde hace unos 5 u 8 años esto se debe al gran giro urbano que dio la ciudad en poco tiempo Izquierdo Cofín explica que en Villahermosa habían muchas áreas verdes por las que el agua de lluvia se filtraba a la tierra pero con la creciente urbanización muchas de estas zonas fueron cubiertas por concreto la red de drenaje en los municipios del estado se encuentra al borde de la crisis además de que la infraestructura está muy deteriorada y falta equipo para darle mantenimiento y es que los ciudadanos la agarran como basurero inconscientes del daño que hacen a sí mismos Tacotalpa vive una situación crítica pues de las tres bombas con las que cuentan solo dos están trabajando a marchas forzadas pues el cárcamo es el único abastecimiento regulador del municipio aunque se ha solicitado la pieza de 20 mil pesos que se necesita para reparar la bomba las autoridades no han respondido asegura un trabajador del cárcamo el drenaje en Cárdenas se instaló hace más de 40 años a pesar de que en los últimos seis años se le ha dado mantenimiento en algunos lugares como en la avenida Cárdenas donde los habitantes padecen inundaciones recurrentes porque no manejan responsablemente su basura también en frontera la gente está acostumbrada a arrojar los residuos que tiene de botellas de plástico y hasta lavadoras a las calles por lo que no hay mantenimiento que sirva ante esta situación en el municipio de Paraíso se requieren 300 millones de pesos para darle mantenimiento a los drenajes que se obstruyen con basura cuando llueve y causan anegaciones en las calles principales en Balancán las colonias La Croc 1 y 2 las Malvinas Luis Felipe Domínguez y el centro padecen malos olores y riesgo de infectaciones por las rupturas en las tuberías y pozos abiertos Alrededor de mil millones de pesos invierte el ayuntamiento del centro en limpiar la ciudad para evitar que tengan problemas mayúsculos con el sistema de drenaje y alcantarillado Esta cifra representa una parte importante del presupuesto que se recibe de manera anual en el municipio pues esos trabajos son los que no se ven pero se sienten Con información de Mariel Arroyo para Radio Fórmula Tabasco Abimael Méndez Miércoles 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 de Mesa Redonda Síganos en Twitter arroba Fórmula Tabasco Continuamos Bueno vamos a continuar y estamos ya en la mesa redonda en la recta final cuando son las 4 de la tarde con 46 minutos El tema es el sistema de drenaje y alcantarillado la basura el ordenamiento territorial la falta de recursos de tiempo y que tenemos enfrente pues un crecimiento urbanístico importante no solamente para Villahermosa estamos hablando de lugares como Alcalco como Cárdenas como Paraíso frontera oiga usted cuando le digo que va a crecer de manera exponencial y de manera importante y no va a dar el sistema de agua y no va a dar el sistema de drenaje y lo vemos en las colonias que ya tienen algunos años o más años como el centro como la colonia del Águila como la colonia del Bosque Tamultea están haciendo cada vez y cada vez cada vez más edificios porque hay que crecer vertical pero esto implica que tienes que tener más agua que tienes que tener mayor capacidad de captación que vienen mayor cantidad de descargas ¿no? entonces estamos preparados o no estamos preparados hicimos una pausa el ingeniero Mata nos estaba explicando precisamente el problema de la contaminación y la propuesta de hacerlo por micro cuencas entonces para concluir este tema y que pasemos a las recomendaciones y a la visión que tienen los demás funcionarios ingeniero ingeniera Mata gracias Gabriel mira pues sí nada más entonces recalcar y concluir con que es bien importante que los desarrolladores las autoridades nos sumemos en este ordenamiento territorial que nos permite el manejo por micro cuencas para lo que se planee construya y finalmente va a estar operando tenga la capacidad suficiente con los sistemas adecuados y de acuerdo a las condiciones propias de la región porque a veces se nos olvida que estamos en la zona más lluviosa y si no consideramos estos datos nuestros planes nuestros programas van a quedar cortos y se van a ver rebasados en un tiempo muy corto ¿no? entonces esa es la recomendación para todos los tres niveles de gobierno para la población en general y también señalar que estamos nosotros con la información abierta al público para lo que se necesite y decirte también nada más que la Conagua se ha sumado en acciones de desasolve a los sistemas operadores y sobre todo aquí a la ciudad de Villahermosa precisamente para poder dar mayor capacidad a los sistemas se han trabajado ya en 54 colonias en el año 2014 se han trabajado en la limpieza de estas líneas de drenaje en el orden de 162 162 mil metros lineales pozos de visita rejillas y bueno es una acción más para contribuir a que podamos dar este buen manejo a los escurrimientos pluviales oye acabaron con eso del viejo Mezcalapa que lo estaban limpiando y se hicieron con el viejo Mezcalapa si se hizo la limpieza que se iba a hacer sobre el río acuérdate que el caos sobre el río y este y se terminó también el arroyo Carreta otros arroyos aquí en el en el municipio del centro los drenes los drenes este bueno nosotros fuimos más hacia lo que es el drenaje eso es lo que se estuvo apoyando por parte de Conagua perfecto bueno vamos a su conclusión por favor José Humberto Aguilar Damián antes nada más brevemente ¿les afectó el recorte al presupuesto que anunciaron a Conagua en algún sentido o los recursos para drenaje y alcantarillado están presupuestos etiquetados? mira te puedo decir que por instrucciones directas del director general de la Conagua el doctor David Corenfield no se va a tocar el presupuesto para zonas rurales se está haciendo todo lo posible por conservar sobre todo que afecte lo menos posible estamos teniendo ciertos ajustes te puedo decir que ahorita en este momento hay un ajuste de 15 millones de pesos no es mucho pero si es importante pero lo más importante aquí es que estamos a punto ya de formalizar todos los anexos para que con eso se garantice que no nos toquen un solo peso del recorte presupuestal bueno ahora si las recomendaciones como recomendación obviamente aquí es este nosotros somos la dependencia normativa que emitimos opiniones y sugerencias a los organismos operadores en muchos de los casos es la falta de recursos que tienen los municipios para fortalecer sus sistemas operadores lo que recomendamos aquí es que lo que se recaude que recauden el costo las tarifas del agua potable no es necesario incrementar que se cobre a todos los que usemos el agua con eso van a ver que van a tener un incremento muy importante en su recaudación y que esa recaudación así como una vez como es un concepto de recaudación el gobierno federal les aporta otro peso por cada peso que recauden la sugerencia es reinviértalo en los sistemas de agua potable y alcantarillado no se lo lleven no están trácales bueno lo reinvierten me supongo en otras acciones yo sé que me odian muchos alcaldes exalcaldes pero es que es la neta es la verdad eso es lo que han hecho durante años se han llevado la lana la han buscado la vuelta ahora hay más herramientas para proteger esos recursos pero antes no había esas herramientas y pues con el colmillote que tenían sabían perfectamente cómo hacer la trácala y entonces eso le dio en la torre y que nos rebasaran ¿no? en los sistemas don Alejandro de la Fuente para cerrar entre recomendaciones y observaciones bueno primero que nada yo quisiera mencionar una cosa la instrucción que tenemos del licenciado Núñez de de implementar el programa de Desasolve y debo de mencionar también que es un programa que se implementa como bien lo dice el ingeniero Mata con el apoyo del gobierno federal con el apoyo del gobierno estatal y con los diferentes municipios este programa lo implementamos desde 2013 hoy ya tenemos dos años y meses con un promedio y aclaro también que en determinados meses del año tanto de 2013 como de 2014 Conagua nos ha facilitado equipos hidroneumáticos que la marca son diversas marcas omito momentáneamente mencionarlas pero es lo que nos sirve para Desasolvar ya al cierre de 2014 llevamos cuatro millones cien mil metros lineales desasolvados nosotros tenemos un promedio de setenta mil metros lineales por mes junto con los equipos de Conagua Seas tiene quince equipos funcionando y Conagua nos ha prestado hemos llegado hasta seis equipos y el año pasado creo que hubo cuatro equipos en el municipio del centro y algunos con nosotros pero seis fueron en el 2003 con estos veintiuno veinte equipos de promedio hemos llegado a ese avance pero no quiere decir que sea el total de las redes de drenaje del estado ni quiere decir tampoco que ya pasamos por toda la red existente el volumen aunque suena muy bonito aunque es una cifra muy importante se oye grande aunque es una cifra muy determinante para lo que nos ha servido sobre todo en nociones pluviales yo debo aclarar que hay lugares que hemos tenido que regresar dos y tres veces entonces yo le pediría como conclusión a la población que nos ayude no nomás es la unión y la instrucción en este caso del licenciado Arturo Núñez gobernador del estado de Tabasco y no es nada más la unión entre el gobierno federal estatal y municipal sino también tiene que involucrarse la gente la población si no deja de tirar basura porque la situación de decir no pase el carretón de basura no es pretexto para vertir la basura en la red de drenaje ni dejarla tampoco en las calles ni tirarla al río ni a la laguna en lo que yo acabo de mostrarte de fotografías y tú nos hiciste el favor de mencionarnos y que nos ayuda mucho para que la gente se entere es una muestra elocuente y real de la cantidad de basura que se vierte por lo mismo no hemos terminado en el estado hemos tenido que repasar colonias en las cuales por su nivel de construcción por su tipo de construcción tenemos que regresar para evitar una inundación mayor nos ha dado resultado creo que la gente se ha dado cuenta de que el agua el encharcamiento pluvial ha sido totalmente diferente a otros años sin dejar de reconocer que había lugares que hemos tenido problemas bastante serios pero que hemos sido solucionados se ha solucionado en forma inmediata en lo más rápido posible lo más fuerte en este caso fue en el 2013 la lluvia del 23 y 24 de diciembre que duramos 15 días en arreglar la micro cuenca o la cuenca porque es un poco grande o muy grande diría yo y en conclusión si no nos si no lo hacemos juntos gobierno del estado gobierno federal gobierno municipal y la gente no vamos a lograr llegar a un objetivo final que es que no se inunde ninguna parte del estado de Tabasco por precipitación pluvial porque si bien mencionaba por el ingeniero Mata tenemos el privilegio de que pase más del 33% del recurso hídrico del país eso nos ayuda mucho pero también nos perjudica mucho las partes que están a la orilla de los ríos no hay partes en las cuales están abajo del nivel del mar que van a seguir teniendo problemas pero en las ciudades que estén construidas normalmente no deberíamos tener problemas por precipitación pluvial como conclusiones todos juntos logramos sacar esto adelante si no va a ser muy difícil ojalá y hagamos conciencia y lo hemos mencionado a diferentes autoridades de diferentes colores en diferentes administraciones hagan campañas nosotros le entramos con el cuidado del agua ya lo hicimos alguna vez con Conagua pero sobre todo con no tirar basura con hacer conciencia en la gente de que sepan los horarios en los que pueden sacar y en los que no dónde ponerla dónde tirar y no han hecho caso omiso y ojalá y lo tomen y lo podamos hacer nosotros lo traemos de manera constante realmente nos hemos vuelto en un pueblo bien cochino así estamos considerados la gente que viene de fuera se impresiona en la cantidad de basura que hay en las calles de Villahermosa si se barra si se limpia si pasa el carretón pero seguimos tirando basura y somos los ciudadanos no es el servicio de limpio ahí sí hay que decir la verdad digo los ayuntamientos tienen mucho de dónde sacarles puntos malos pero el de la basura funciona recolectan pero nosotros seguimos insistiendo en sacarla en horarios en donde no debe de ser y de tirarla en donde no debe de ser ojalá y se enriquezca este programa de las multas a ver si funciona ¿no? y que haya ejemplos de la gente cochina que le está dando la torre precisamente a nuestro ecosistema y a esta bella ciudad y a este bello estado tan limpio muchas gracias Alejandro ingeniero muy amable gracias ingeniero y por sobre todas las cosas a usted por habernos acompañado en esta mesa redonda la puede consultar cuantas veces sea necesario en presentetv.com y en diariopresente.com.mx y en unas horas en youtube.com diagonal diario presente ahí están todas nuestras mesas redondas y todos los temas especiales de grupo presente multimeños muchas gracias nuevamente y ahora nos enlazamos en Radio Fórmula Primera Cadena Nacional para escuchar a Raúl Lorbañanos pase usted una estupenda tarde Fórmula Tabasco presentó Miércoles 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 de Mesa Redonda los temas que interesan a la sociedad tabasqueña analizados por los especialistas más destacados gracias por su preferencia